Lucas 4 Leeremos la Sagrada Escritura en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Por 40 días Y era tentado por el diablo Y no comía nada en aquellos días Pasados los cuales tuvo hambre Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Di a esta piedra que se convierta en pan Jesús le respondió y dijo Escrito está, no solo del pan viviré el hombre Sino de toda palabra De toda palabra de Dios Se puede sentar Dios bendiga a cada pastore que están aquí Dios bendiga a los profetas y a los evangelistas Amén Quiero darle esta palabra breve Para llamar a los amigos Amén Porque de aquí voy para Boca Chica hermano Y estuve aquí temprano Amén Dios le bendiga Amén Quiero ponerle como tema A lo corto y rápido que predicaré Pondré como tema Pero para siempre Lo que forja el desierto ¿Cómo se llama el tema? Lo que forja el desierto Lo que forja Quiero decirle que el desierto es un lugar de entrenamiento Por favor prestenme atención a mí por favor Gracias El desierto es un lugar de entrenamiento ¿Cuántos saben que el desierto es un lugar de entrenamiento? El desierto es un lugar de entrenamiento Y Dios utiliza el desierto para entrenar En el desierto Dios forja varias cosas en nuestra vida Número uno forja nuestro carácter Y personas que saben y conocen el mundo de los espíritus Saben que el desierto no es para todo el mundo En el desierto Tú entras con una actitud Y sales con otra El desierto es el lugar de entrenamiento Donde Dios saca lo podrido Lo que no sirve Lo que está de más Y en el desierto usted No entra A usted lo entra Porque la gente que entra al desierto Y entra por sí solo Morirá Pero aquel que es entrado por Dios Dios lo capacita en el desierto En el desierto Es el único aposento que existe Donde Dios Saca lo diosaico que tiene el hombre Yo quiero predicar realmente Pero no quiero que la policía me pare en el camino tampoco Y sin permiso Tú tienes Yo no Alábele si puede Yo le bendiga Por eso siempre tenemos que darle tiempo al predicador Escucha esto Lo diosaico que esté en nosotros está Está oculto y está secreto Hasta que Dios lo revele Por eso tuvo que venir una persecución Una persecución a los judíos Para que una mujer llamada Adasa Una mujer llamada Adasa Sacara la Adasa que tenía por dentro Porque ella pensaba que ella era una simple mujer Ella pensaba que ella era babilónica Porque tenía un nombre babilónico Pero el nombre babilónico Tenía un código Y el código Y el código que tenía el nombre Era que significaba Oculto Y secreto Hay cosas ocultas Y secretas Que se manifiestan en el desierto Porque el desierto No es para cubrir Descubrir a Dios En el desierto Tú no descubres a Dios En el desierto Tú te descubres a ti mismo Por eso hay herramientas Que tú no sabes Alguien me está entendiendo por favor Por eso los chismosos No fueron al desierto La gente que le sacude a la mano A su hermano No fue al desierto Esa gente que usa manipulación No fueron al desierto El hombre de desierto No tiene que agarrarle el micrófono Aquí arriba Y hacer ni que Porque el hombre de desierto Ha sido entrenado Capacitado Tiene ética Tiene altura No es gallina Es águila Tiene niveles Y dimensiones Por eso no todo cualquiera Ha pasado al desierto Por eso Israel dijo Thank you Jesus Quiero ser libre Y Dios dijo Real Yes I wanna free Tú quieres ser libre Yes Digo Dios real Si Pasa el desierto Los mete al desierto Y ellos se dieron cuenta Que eran mentirosos Porque cuando llegó el desierto Dijeron Quiero volver a Egipto Y hay gente aquí Que se han devolvido Después de un proceso Salieron corriendo Y hay situaciones Que están viviendo Chama Es porque se devolvieron Y hay gente Que están repitiendo cursos Y están aquí Pero hay otros Que vinieron a graduarse Hoy Chama Y Rabazanda Cuando yo estaba allá atrás Escuché esta voz Adereza mesa En presencia De mis angustiadores Yo no sé Quien fue el que te hizo la guerra Pero si está aquí Verás Yo va dentro de ti Me dan cinco minutos más El desierto te da identidad Por eso hay gente Que nada más tienen El desierto te da marca Por eso Pablo dice Yo llevo en mi cuerpo la marca Ese término marca Es estampa Hay gente que creen Que porque tienen una marquita Creen que Tienen estampa Pero esta marca Se puede remover ¿Alguien tiene una llave? Una llave Préstame Mira Fácil de mover Así hay cristianos Que nada más son Apariencia Cuando tú llegas al desierto Tú no vives de apariencia Y hay gente Que en la iglesia Son una cosa Y en su casa Son otra Porque tienen una etiqueta Para la iglesia Tienen una etiqueta Para el trabajo Son cristianos Removibles Son cristianos De apariencia Y lo voy a decir En español Son cristianos De partido Cuando están entre los rabacucos Son rabacucos Cuando están entre los modernos Son modernos No tienen identidad No tienen carácter Por eso yo digo Que el cristiano No es moderno Ni tampoco RT El cristiano Es cristiano Y si tú I'm sorry I'm sorry Si eres RT No estás en el evangelio Si eres rabacucos No estás en el evangelio Si eres moderno No eres mundano No estás en el evangelio Pero si eres cristiano Nacido de nuevo Con la sal de la tierra Abre tú Shehan Todo aquel Que se Que se une a un grupo Es porque no ha pasado el desierto ¿De qué grupo tú eres? Te dicen Y hoy por hoy La iglesia Ha entrado un parásito Un parásito Que ha dividido No saluda a fulano Porque él es del grupo De los modernos No saluda a menguano Porque él es del grupo De los RT Y tenemos predicadores Llamándose modernos No cristianos Tenemos predicadores Llamándose rabacucos RT Ni que aquello tienen Ni que santidad Pero la santidad No es un estilo De hablar La santidad no se habla El que tiene santidad No habla El que tiene santidad Lo demuestra Pero hay otro grupito Que dicen Ni que son libres Pero la libertad Que yo tengo Es para no hacer Lo que antes yo hacía Ya yo no atraco Ya yo no robo Ya yo no persigo a nadie Ábreme esa boca Tiene miedo El desierto Forja tu carácter Porque el desierto No te da niveles Te da dimensión Porque la gente De niveles Compiten Repito La gente De niveles Compiten La gente De niveles No reconoce El nivel De la dimensión Del otro La gente De niveles Están compitiendo Para quitar el otro Pero la gente De dimensión No hace eso Porque antes de que Le voy a dar un dato Antes de que esta iglesia Estuviera así Yo vine aquí Cuando no estaba así Y pregúntale al pastor ¿Quién profetizó? Lo que hoy Hoy tú estás viviendo Ahora vale si puede Porque lo profeta Verdadero Cuando yo vine aquí Le dije Me estoy gozando De una iglesia Más grande En un evento Y mira Porque la Puedo hablar Puedo hablar La gente De desierto No adivina La gente De desierto Ve más allá Una cosa Es tú adivinar Y otra cosa Es tú revelar Lo oculto Entonces el desierto Te da vista De águila La gente De desierto Tiene dominio propio La gente De desierto Se da respetar No me digas A mí Cuando yo estaba En el desierto Te permitía Que me pisara Pero cuando ya Yo salgo Del desierto No me pise No me toque No me toque Cuidado Porque yo no salgo Solo del desierto Shatarabababababa Wow Dios mío Dios mío Dios mío Salgo agresivo Atención Likabazanda Porque en el desierto Salgo con rango Una cosa Es ser No, no Tú vas a tener Que quitarme Esa palabra Tú vas a tener Que adorar En el desierto Entré como un raso Un alitado Digo Un simple alitado Y los primeros años Los cuartos años Me hicieron la guerra Yo lo acepté Yo era un alitado Los que predicaban No me miraban Yo lo acepté Cargué maleta Lo acepté Pero cuando llegó Mi graduación Que me pusieron Ese pino Voy a decirlo de verdad No es que soy activo Es que tengo rango No, no, no Yo no sé si estás aquí Hay gente que te va a decir Fulano es activa No es activa Es que estoy caminando De acuerdo a mi rango Estoy caminando De acuerdo a mi insignia Estoy caminando De acuerdo a lo que porto Dale valor a lo que portas Ya yo no soy uva Para que me pisen Lucas Yo siento gente aquí Que se empoderan hoy Siento gente Que se empoderan hoy ¿Cómo tú vas a dejar Que un simple cabo Te dé órdenes a ti? ¿Hay aceite por ahí? ¿Viene algo bonito para ti? Pastor Agarre aceite vamos Gracias Agarre el aceite Si él va ¿Y qué fue? Hiciste un pacto con Dios Hablaste con él Y vi al Señor Escribiendo Pero no fui simple y llanamente Ahora Porque cuando tú eras más niña Prácticamente hablabas sola Pero no hablabas sola Era como escribiendo tu futuro Y tú hablabas Y decías cosas Porque aunque era una niña No pensabas como las demás Que estaban a tu alrededor Y entre ese pacto Que el Señor Empezó a fijar Me dice el Señor Familia Tú no quieres que tu familia Pase por ciertas situaciones Y cuando hablo de familia Es de los que Sale de aquí Porque has sufrido bastante Y has tenido que callarte Hay gente que no saben Por lo que tú has pasado Y papi me lo revela Y papi me dice que te diga Como tú me pediste Para ayudar a otros Para que yo ponga en tu mano cosas Para hacer facilitadora Así te dice Jehová Desde hoy hago un contrato contigo Y toco puertas Y abro cerrojos Úngela Y no te olvides de mí Oíste Cuídenla Abra la boca Que siento power Usted sabe cuánto tiempo Yo tengo olando Por este evento Siento al anciano Conmigo Siento al rey conmigo Siento a papá conmigo Mira, mira Deja que te toque Deja que te llene Si sientes correr Corre Necesito una guerrera aquí Eso es hasta hoy Guerrera Hasta hoy Hasta hoy Esa batalla Hasta hoy Esa guerra Es hasta hoy Hasta hoy Dice el Señor Llegó su fecha De caducidad Ay Dios mío Pero que pleito Tóquemele la mente Si cuando tú Estabas en el mundo Él no pudo ¿Tú te crees Que va a poder ahora? ¿Habrá alguien Que entienda ahora esto? El desierto Te saca unción Dígale a alguien Aunque tú Me veas tranquila Yo soy machacado Para botar aceite A mí me machacaron A mí me machacaron Aunque te critiquen Te machataron Recibe Recibe fuerza Una dama corriendo Aquí Tiene que haber gente Conmigo Recibe fuerza Dios invirtió en ti Dios no invierte En perdedores Dios mío Pero que unción Hay en la casa Que unción Hay en la casa Que unción Hay en la casa Que unción Wow que lindo es Dios Utaramas O cataramas Que lindo es Dios Que lindo es Dios Que lindo es Dios Que lindo es Dios Ábreme la boca Ábreme la boca Ábreme la boca Ábreme la boca Que hay gente Que Dios Lo está dimensionando Aquí Abre tus ojos Para que vea Para que vea El pleito Dios entrega Una victoria Y yo creo Que este es un tiempo De conquistar Hermano Usted se cree Que en media Mucha gente pensaron Que la cuarentena Dios lo iba a dejar Y mira lo gordito Que tú estás Yo estaba flaquito Cuando yo vine la otra vez Gordito si bonito Manita Y la ropa que he visto Hoy viene de fuera Porque hay gente Que tienen que viajar Y que para predicar En Estados Unidos Yo predico en Europa Todos los días Oh Dios Vais facer Acontecer Ahora Dios Vais facer Acontecer Ahora Yo siento Puertas Que se abren Rebocete Rebequete Eu quere farla Como você Y tan anso Que este EBCRB Que este Ebesote Dios mío Pero que locura Bueno Yo no sé Si va a dar Este espacio Para la gloria Que hay aquí Yo no sé Si el espacio Va a dar Para la gloria Que hay aquí Gente de desierto Parado aquí Gente que sabe Lo que es el proceso Parado aquí Gente que ha pagado El precio No me juzgue Que vengo Del desierto Cuidado Pon cara De guerrero Que es lo que te pasa Un muchachito Los otros días Me miró Y yo estaba Al lado De una playa Así Pasando una situación De guerra Usted sabe La guerra Que uno pasa Y yo al lado De una playa Ahí Llorándole a Dios Y vino un carajito Dije Varón que Usted está como Medio raro Yo no tenía fuerza Pero cuando Él me dijo eso Me puse En mi traje De guerra Y le dije El que está raro Eres tú Que viene De masturbarte Yo no Yo estoy llorando Aquí Abre la boca Si tiene miedo Tente cuidado A quien tú juzgas Tente cuidado A quien tú persigues Que puedes tener Más gloria Que tú Escuche bien Y esto va Para los predicadores Predicadores Que no viven Santidad Diciéndole al otro Que sea santo Predicadores Predicadores Que no se conectan Ni oran Y quieren decirle Al otro Que jore Gente que tienen Un historial delictivo Grande Y se siguen parando En los altares Después de que Tafan Después de que Violenta la ley De Dios No tienen Vergüenza Y se paran A matar Al que nunca Ha hecho Lo que ellos Han hecho Se paran Se paran A criticar A la gente Que nunca Han hecho Lo que ellos Han hecho Tente cuidado Tente cuidado Tente cuidado Escucha esto Porque esto es una graduación Y le voy a dar este testimonio Yo no sé cómo tuvo tu cuarentena Pero la mía estaba buena Él siempre quiere robarse el show En todos los eventos Él quiere venir a robarse el show Es lo que le pasa al diablo No estamos en ti hoy La cámara no es para ti hoy La cámara es para hablar De la gloria de Dios hoy La cámara es para hablar De la gloria de Dios hoy Shata rabacata Rebacata Daba shata rabacata Levante esa mano Arriba y adora En plena cuarentena Gente llamándome Sin conocerme Barón ¿Cuál es su nombre? José Heredia Ay Dios mío Me decían Dios me dijo José Heredia anoche Y le digo Mándalo que Dios te dijo No me vengas a mí Diga que Dios te dijo José Heredia Y yo sin comida en la casa Mándalo que Dios te dijo Shanda De noche orando en mi casa Poniendo los calderos Digo a mi esposa Mira hoy yo quiero mero En cuarentena No estoy en arrocito de gobierno A mí no me salió Ni pa' ti Ni pa' mí Ni quédate en casa Y yo hablé con el jefe Y le dije Jefe acuérdate que contigo Que yo trabajo Y mi pa' mí Y mi pa' ti Porque el que sale del desierto No pide Yo soy hijo Yo no pido Yo entro y me silbo I'm sorry Siga pidiendo usted Yo no pido Ya yo pasé el desierto Suma con la web Por si acaso Pasé con rango Yo no pido Yo no pido Me silbo Porque los hijos no piden Los hijos se silben Tú ningún niño te va a decir Papi puedo abrir la nevera Ah ah Y yo le decía Papi dime Y mi pa' ti Y mi quédate en casa Ustedes conocen una tienda Que le llaman Price Man A nivel Price Man Me llamaron a mi teléfono Barón donde tú estás Digo yo en Macorí Mañana lo necesito Ve digo yo Yo entiendo lo que tú quieres Porque yo voy a orar un día antes Y mi pa' ti Cuando yo llego Le digo a mi esposa Prepárate ¿Tiene hambre? Si Hoy mero es que se come Llegamos a Price Man Cuando llego mi asuto Una tarjeta pa' entrar Y discúlpeme Yo no soy de la gente Dí que no, no, no Si usted me dijo a mi que coja Yo voy a coger Y el me dijo Barón coja lo que usted quiera Y lo miré Y le dije yo ¿Tú estás seguro? Allá yo no vi fundita Yo lo que vi fue caja Y yo empecé a coger Caja de pamper Para asegurarme Porque yo tengo una fila Y le hice una comprita De 60 mil pesitos Para empezar El varón me dijo Barón ¿Tú estás seguro Que no te falta más? Dije yo Porque los hijos de Dios No mendigan Los hijos de Dios No piden Miren Yo siento al enemigo Con miedo Con mucha gente aquí Un terror Este evento Me parece al hombre Que entró con el machete En un evento Entró inventado Porque es que uno se ve Tan chiquito Tan muchachito Porque uno no puede aparentar El que tiene la gloria No aparenta Usted la tiene Y la tiene Y punto El que la tiene La tiene Aunque tú no me vea Hablando en lengua Yo la tengo Dígalo Dígalo Yo la tengo Shandakima Yo la tengo Aunque tú no me vea Brincando Yo la tengo Yo la tengo Shandakima Si porque ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir Porque solamente Los que tienen La gloria Pueden estar de pie A esta hora ¿Cuántos se salieron Del closet? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos aprovecharon Este apogeo Para irse? Y tú estás de pie Yo no voy a hacer Un saludo sacabano Voy a hacerte Un saludo de honor A cada uno De los guerreros Que se atrevieron A seguir levantando Manos santas Seguir ahí Sin contienda Aquellos guerreros Que se atrevieron A adorar a Dios Medio del desierto Sigue peleando, guerrera Sigue echando el pleito, guerrera Mire Yo aprendí en esta pandemia Que lo que yo pensaba que eran guerreros No lo eran Saúl no estaba vestido de guerra Y cuando se paró el gigante que hizo Encondió el rabito entre la pierna Y se echó por un lado y fue a Bucádico un hombre Y vino uno que no calificaba y que no tenía traje de guerra Mire, les voy a dar este dato para terminar E invíteme otro día para yo terminar Oíste, invítame otro día para yo terminar Que yo tengo que terminar esto Yo estoy demasiado rápido No me gusta ir tan rápido Estoy viejo Y cuando uno está viejito Uno no puede irse tan rápido Porque le puede un ataque Y yo no me puedo llevar todo lo que yo traje Pero quiero decirle esto Esta dimensión que Dios está manifestando Es para que tú seas original Ten cuidado con estar imitando gloria ajena Yo necesito que usted me dé un segundo Porque esto es serio Ten cuidado con estar imitando gloria ajena Hay personas que Dios lo usa de una manera Pero usted Dios no lo va a usar de esa No está en la ropa que se ponga No está en la forma que predica No está en la forma que recibe Busca tu propia identidad Porque entonces van a decir Mira, ¿a quién se parece fulano? Shama Y eso sí es duro Cuando tú te pareces a otro Y no tienes tu propia identidad El desierto te da identidad Tú no puedes ser un copy pay Cada gloria es diferente Escucha bien Cada gloria es diferente Hay muchos jóvenes que están predicando hoy Que antes me escuchaban a mí Pero yo tengo que respetarlo No es que mi tiempo pasó Es que estoy en otra dimensión Y yo debo respetarlo a ellos Porque ellos mantienen algo Que cuando yo me muera Pues entonces voy a ver Que ellos van a continuar Pero ellos no me pueden Yo le digo siempre No me imiten a mí Porque cuando Pablo dijo Se imitador de mí Lo que dijo fue En conducta No es la misma forma Que Pablo sacudía No es la misma lengua Que Pablo hablaba Yo respeto casi la mayoría De los ministerios Pero hay que soltar el copy pay Si Dios usó a alguien Echando agua No eches agua tú Si Dios usa a Steven Javier Como un loco Que se estira Y rueda Déjelo a él Que Dios lo usa así No te tires tú Que no va a suceder nada No te tires tú Que no va a suceder nada Porque es la búsqueda Con Dios Es la conexión A su nombre Cada uno de los que están aquí Tienen su identidad Y le voy a decir algo simple Mis reemplazos Pueden estar aquí Que lo va a hacer mejor que yo No, no Igual que yo Mejor Aquí hay gente mejor Que yo aquí Que su gloria Será mayor Lo que tienen Es una simple necesidad De encontrarse Consigo mismo Deja de ser seguidor Se cabeza Llama Descubre Cuál es Tu identidad Amén Yo fui seguidor Ayudé A limpiar zapatos Yo sé lo que es Había un evangelista Que yo salía mucho con él Cuando llegué a Boca Chica Se llama Heiron Después el pastor Billy Después un ministerio Todavía Dios revela Salió Rompiendo Ale Dionisio Algo poderoso Uno se pegaba de Ale Para que algo se le pegara Pero un día me di cuenta Que no tenía que ver con eso Que tenía que ir corriendo Que tenía que ir al altar también Que tenía que pasar al desierto Que no tenía que ver Con que el evangelista Me pusiera la mano Que no tenía que ver Con que el indio Johnny Me echara un chin de agua Que por más agua Que el indio me echara Yo iba a seguir igual Porque no era la culpa del indio Era culpa mía Que yo no buscaba a Dios En todos los eventos Si Juan Carlos estaba en un lugar Estaba yo ahí Eso no es malo Eso está bien Porque así tú aprendes Cómo buscar a Dios Pero lo malo está En que tú quieras predicar Como Juan Carlos Juan Carlos tiene su gloria El indio tiene su gloria El varón que está aquí Tiene su gloria Y tú tienes la tuya Pero dónde la va a encontrar En el desierto Pastor estoy sola Me siento mal Tengo depresión Tengo batalla mental Tengo guerra Bienvenido al desierto Bienvenido al desierto Bienvenido al desierto Pastor siento como que me dejaron solo Siento como que las cosas no me fluyen Siento como que predico Y toda la gente se duerme Bienvenido al desierto Oro por los enfermos Y los enfermos se me mueren Bienvenido al desierto Bienvenido al desierto Y escucha esto Lo más duro del desierto Es que Dios te profetiza entonces Viene un hombre de Dios Y te dice Así te dice Jehová Vienen cosas grandes Te voy a llevar lejos Te meto en una dimensión terrible Y tú ese día danzate Brincate Pero tú no supiste Que lo que el varón te está diciendo Te van a criticar Te van a murmurar A la persona que tú más amas Te va a dañar Va a carregar de ti De todo por ahí Pero tú que tienes que hacer Silencio Porque en el desierto Porque en el desierto No se habla El que habla en el desierto Se muere Porque hay poca agua Y poca comida Katai sama Libia Sobie Yo siento a papi 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 y y a 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 my beloved is the most beautiful among thousands and thousands mi amado es mi amado es levanta la mano que ya termino mire lo que aprendí del desierto es que la gente del desierto cada paso que da es una dimensión y una experiencia el hombre fue creado con partícula diosaica la única habitación diosaica es darle el hombre en el cielo no habita Dios sino que el cielo habita en él tú fuiste creado antes de que existiera el cosmos tú estuviste con él desde antes de la fundación del mundo eres de él y vuelves a él Jesús no vino a establecer otra cosa nueva vino a establecer el Bereshit el Bereshit de Dios la apocatatasis el principio porque del huerto somos al huerto volvemos pero no volvemos en forma corporal volvemos porque hoy escucha esto hoy estamos vestidos ay, 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 ay alguien tiene un saco un traje un traje ven profeta quítatelo corre, corre quítatelo que ya no es tuyo ya es mío vamos a lo rápido mira el hombre en esta tierra está al revés porque al revés te puede ensuciar pero se te puede volver a poner cuando el hombre sale del huerto Dios le quita una gloria el hombre está al revés porque al derecho del hombre el mismo hombre no lo puede soportar te lo voy a decir al hombre tener partícula agárralo ahí al hombre tener partícula diosaica el hombre tiene un universo por dentro más grande que este universo el único ser que puede portar a Dios y que a la vez el mismo Dios dice eres Dios repito el mismo hombre que puede portar a Dios porque nadie puede portar a Dios si no es Dios solo Dios puede portar a Dios por eso los animales no podían portar el arca solamente alguien con partícula diosaica porque el ser wow, wow, wow ay, 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 ay donde están los que me van a llevar por si acaso no se me fueron están por ahí escuchen puedo hablar esto en el génesis cuando Dios está hablando en el capítulo 1 Dios dice hagamos al hombre pero Dios no está hablando con tres personas Dios está hablando con el mismo porque el término trinidad es tres manifestaciones de Dios para el bienestar del hombre pero cuando él estaba hablando ahí él estaba hablando consigo mismo porque ya el hombre existió en él desde antes de la fundación del mundo vaya para allá vaya para allá la Biblia el capítulo 1 porque la gente como no lee el capítulo 1 de Efesios lo dice que tú no eres bendecido porque yo te pongo la mano tú eres bendecido desde antes de la fundación del mundo ¿en quién? en Jesús por eso Jesús no es nada más ni nada menos que el árbol de la vida porque en el huerto Dios puso una trampa porque lo que Satán recibió en el cielo lo que él concibió no lo manifestó en el cielo él lo manifestó en la tierra y como Dios lo vio en su sistema operativo Dios buscó y se dio cuenta que hay un virus y Dios sacó el virus y lo puso por favor no me lleve muy rápido y lo puso en el aparato de reciclaje no lo borró por completo no lo sacó del sistema lo puso en el aparato de reciclaje para examinar cuál es el archivo que tenía el virus y en ese archivo estaba a Satán y a Satán ya contaminó todo ese archivo por ende no se puede volver a conectar a la matriz hay que sacarlo a la papelería pero no se puede borrar porque para borrar hay que tener la información correcta porque nadie puede ser condenado si no tiene prueba entonces Dios se mandó a la tierra hizo la prueba hizo al hombre hagamos al hombre a nuestro ícono que ese es el término imagen ícono que es la barra que es la imagen que representa el programa principal en otra palabra yo no te puedo atrapar como Dios pero me haré como un pequeño Paco Fish Dios se puso chiquito y la gente de la red me entenderá y hizo el muñeco el muñeco no era el hombre porque si no el muñeco porque no caminó lo que Dios sopló era el hombre el muñeco era un simple contenedor puedo hablar aquí puedo hablar ciencias el muñeco era un contenedor ahora que contenía el muñeco al hombre porque si Dios hace el hombre con la gloria que lo hizo y lo manifiesta la tierra se rompe porque el contenedor esto no es para protegerlo de adentro es para protegerlo de afuera por eso cuando Moisés baja de arriba de estar con Dios la cara se le está como desfigurando y le está saliendo luz de la cara porque lo que está adentro se está saliendo para afuera y la gente le dijeron ponte un velo dicho velo Dios se lo pone cuando viene gente buscando texto bíblico para contender Dios se pone el velo y no deja que ellos lo vean por eso la gente de desierto es que puede revelar esta cosa porque la gente de desierto se le saca la partícula diosaica y alguna vez uno cree que está loco por tanto pensamiento y tantas dimensiones que vienen pero eso será para la próxima escucha esto sataná la sorpresa más grande que el hombre se le dio imagen y semejanza la semejanza es de poder autoridad dominio ingenio creatividad el hombre el hombre es creativo pero la imagen es lo más poderoso ahí se oculta es más mire le voy a decir algo toda la biblia es para descubrirte a ti lo que tú eres escuche la biblia no habla mucho de Dios habla mucho de los hombres de Dios que un día se descubrieron te lo voy a decir en español dice que el que conoce a Dios no se aparta de él te lo voy a decir en otro idioma cuando tú te conozcas nunca podrá apartarte de Dios porque te darás cuenta que donde vas a ir sin él por eso Pedro se descubrió y dijo ¿a dónde iré? si solo tú esa palabra vida esa palabra vida que es el agua vida que tiene el agua H2O que es el H2O oxígeno que es el oxígeno viento él le dijo tú solo tienes ah listo ¿quién era Jesús? espíritu vivificante cuando tú te des cuenta a quién tú eres ya tú vas a dejar de estar reprendiendo al diablo en todo el evento el diablo se va a reprender solo cuando te vea porque hay hermanos que ven el diablo hasta en la sopa el peligro más grande en esta tierra no es el diablo el peligro más grande de esta tierra eres tú un hombre y una mujer de Dios que se descubre que se da cuenta ¿quién es? soy Inio por eso es que usted ve que nosotros no pedimos lujo el que se descubre no pide lujo se pone la ropa porque tiene que ponérsela a nosotros no nos importa de que marca de que Cartier que Cristian Dior que Gucci que Prada es que sabemos que eso no sirve la única ropa que no importa es la sacerdotal tener un chin de esencia que la gente no tenga que respetar que no tenga que hacer el saludo donde quiera que caminamos que los demonios no tengan miedo que griten cuando no vean que chiquen en los cuerpos pero eso se obtiene en el desierto y a las 3 de la mañana la gente está en contra de subir para el monte pregúntale a Juan Carlos donde él consiguió esa unción paisendio libao los sensualcitos los evangélicos sensuales que no suben para el monte que no, que no suben sigue así mijo no suba na déjame mi monte a mi déjame mi cueva a mi déjame mis 7 días a mi déjame hoy 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 se detapa lo dios saico en ti deja de estar andando y dice míreme el cristiano que yo vea con una biblia y andando con la cabeza le voy a hacer así va a deshonrar el uniforme que tú tienes tú tienes que respetar el rango que tú tienes y eso y que cuando van a saludar dice otro hermano dice falsa humildad yo soy humilde aunque yo yo soy humilde como quiera el hecho de que yo te dé la mano así te mire la cara soy falta de humilde no yo soy humilde porque hay un problema cuando tú dice gente que fulano se la da no me descubrí no me la doy por eso ya yo no espero que nadie me diga wow esta ropa te queda bien yo me lo digo yo solo y cuando mi esposa me lo dice le digo gracias por la confirmación cuando mi esposa me dice a mí José Heredia que bonito tú eres le digo yo gracias por la confirmación mi amor gracias por confirmarme no esperes ay Dios mío no esperes que la gente te califique no esperes los aplausos de la gente no esperes que la gente te ame amate tú y es la dimensión de la verdadera santidad que solamente se obtiene en la presencia de Dios pero es en el desierto en el desierto se ocultan todos los misterios señores bienvenido al desierto bienvenido al desierto estamos viviendo los peores días para aquellos que no conocen los mejores días voy a repetirlo de verdad estamos viviendo los peores días para aquellos que no conocen los mejores días los que somos de desierto para nosotros estos son los mejores días yo no sé usted si usted no está acostumbrado a pasar hambre yo sé lo que hambre a mí no me duele que camisa rota no yo sé lo que es camisa rota aquí nadie sabe más de pantalón roto que yo alaba míreme nadie aquí sabe más de pantalón roto que yo de pantalón de colorado tú me vas a hablar a mí de un solo pantalón tú me vas a hablar de eso a mí de beber agua en los montes en los chalcos comer guayaba ojina si encuentra tú me vas a hablar a mí de proceso una mujer con una barriga así y lo único que conseguía me era el pecado porque yo agarraba una cosa que le llaman vulgado porque ni 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 pacarná tenía y me iba a buscar caracolcito lo partía y con esos caracolcitos jalaba una cosita que parecía un gupi y eso se freía con agua tú me vas a hablar a mí de proceso tú no estás pasando proceso y que porque tengo un proceso terrible porque se me rompió un zapato y nosotros que hemos ido a la iglesia y a eventos a predicar en chancleta y la gloria bajando y todo el mundo danzando y tú con una chancleta puesta yo he viajado afuera del país con unos pantalones rotos y un hoyo en los zapatos y le he predicado Ecuador Perú Chile Argentina a gente rica y yo con un zapato y nunca di que con la carita no siempre así y la ropa que yo tenía era preta todita nunca ponga la carita de tristeza di que para que te bendigan tú una reina nadie me dé nada por lástima yo no estoy pasando hambre no me dé ropa mancha que yo no soy un mendigo yo soy un hijo de un rey yo soy un hijo de un rey amén de un rey amor de un rey Gracias.